Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz y el humo de tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Bienvenidos hoy a este maravilloso y nuevo directo con predicciones contundentes que tú has puesto en comentarios. Así que, amigo o amiga, recuerda siempre de dejarme ese maravilloso like, siempre se pone tu arriba, tu comentario, qué quieres saber. Y yo encantado de responderos a esas preguntas. No sé si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida a este canal. Si siempre estás aquí, gracias siempre de antemano. Y si nunca te has suscrito, amigo o amiga, que suscribir sea gratis, suscríbete, le das a la campanita y recibirás todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por dónde tirarte, lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla. Y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores, videntes y tarotisas traídos, especialmente para ti, Topacio Imperial. Una isla maravillosa, gente hermosísima que hay en Cuba. Un beso para mi gente hermosa de Cuba, que yo conozco Cuba, me encanta Cuba. La gente es hermosísima, súper simpática, súper agradable. Lástima que estéis pasando también este momento tan negativo, tan desastroso, ¿sabes? Pero fijaros la pregunta. 21 de marzo de 2023, son las 11 y 24 minutos, hora de 8, hora en Madrid, y la pregunta es, ¿seguirá la crisis turística en Cuba? Ya no tenemos tantos visitantes, nos habla Caridad de Cuba. Pues un besito Caridad, pues qué pena, porque de verdad, Cuba es una isla maravillosa y sobre todo, no sé, tiene un encanto que es maravilloso. Pero vamos a ver qué está pasando, a ver si subimos en Cuba, arriba Cuba, por supuesto que sí, y vamos a ver si el turismo sube, baja, se mantiene, venga, con cariño y con respeto para todos. Vamos a Cuba. ¿Qué dicen de Cuba? Es que los tienen atrapados. Algo ha debido de pasar, porque tenemos ahí el mundo, la luna y el carro junto al juicio. O sea, es verdad, tenéis como bloqueos, bloqueos de viajes. Tenemos la estrella, tenemos la fuerza, tenemos el diablo. Es cierto, ¿eh? Lo tenéis bloqueado. Algo ha pasado ahí, que por desgracia nos perjudica económicamente. Tenemos la estrella, tenemos la fuerza, tenemos el diablo. En estos momentos vamos como a la baja, o sea, quiere decir que el turismo realmente como que todavía va todavía hacia la baja. Vamos un poquito más hacia adelante. Tenemos el sol, los enamorados, el loco, el emperador y el colgado. Nos está indicando realmente, bueno, que intentan realmente hacer como unos cambios, unos giros, pero seguimos más o menos igual. Tenemos el mago, tenemos la templanza, la muerte, la torre, junto a la fortuna. Como que seguimos igual, ahora os digo lo que significa. Tenemos el papa, el ermitaño, la justicia y la emperatriz. Bueno, aquí veo un pequeño salto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Mira, es cierto que en estos meses va a haber como incidencias, como que realmente por lo que sea el turismo lo tienen como bloqueado, como que en el fondo no quieren que haya turistas. O sea, como si no quisieran realmente que sobreviváis, porque parece esto, porque el turismo es súper importante en un país, ¿vale? Un país que vas de turista a pasear. No en sentido que voy a quedarme, que eso es distinto, ¿no? Sino que vas a gastarte el dinero, lo mucho, lo poco que tengas, ¿ok? Para entendernos todos, ¿vale? Entonces, la situación se ve como un poquito complicada, subes, bajas, se mantiene, pero sí es cierto que las energías van a estar ahí revueltas. Luego, estamos ahora mismo en marzo, abril, mayo, junio, julio, como para julio o agosto. Hay un cambio de vibración muy interesante en Cuba. Tenemos ahí el Papa, tenemos el Miteño de la Justicia y la Emperatriz. A partir de ahí, como que empezáis otra vez a despegar, pero tenemos unos meses de altibajos y de inestabilidad. Así que lo siento un montón, de verdad, pero yo desde aquí, amigos, amigas, si nunca has ido a Cuba, tienes que ir a Cuba. Tienes que ir a La Habana, a Badalero, a todos estos lugares maravillosos que te van a llevar los cubanos. Y no hace falta que te gastes mucho dinero, mucha lana, porque Cuba es muy baratito, hay unos hoteles muy lindos, baratos, económicos, se come muy bien, se les gusta de todo lo que quieras, y sobre todo diversión y jarana y unos mojitos maravillosos. Así que, amigos, amigas, todos este verano a Cuba, patrocinado por mi familia que sois vosotros. Arriba Cuba, venga, vamos a Cuba, que querías vieja y no sabías dónde, pues ya te lo están diciendo, vámonos a Cuba, invitarme a Cuba, que yo me apunto. Arriba, energía positiva siempre, familia, recuerden que hay que ayudar siempre, siempre, y ser un país en este momento, no sabiendo turista, pues no sabías dónde te voy a ir de vacaciones, estoy cansado siempre en el mismo sitio, pues mira, aquí nuestra amiga realmente, calidad, nos han dicho que a Cuba, pues vámonos a Cuba, venga, gracias realmente a la gente que hay confiado en Cero, en mi equipo de Tocos Imperial, los que seguís confiando, los que me recomendáis, los que nos recomendáis, si tú todavía no has echado la carta nunca con nosotros, por favor, ¿a qué esperas? Curriendo ya mande ese WhatsApp, que ahora mismo, cuelgo, y ahí estamos, contestándote a ti. Por hoy me despido, ya sabéis cómo lo hago, familia, muchísimas, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden, y que la luz ilumine a cada uno de vosotros, os mando muchas gracias a la luz, nos vemos en el siguiente programa, pues ya sabéis, ¿dónde, familia? ¿dónde mejor que aquí? Con tu amigo, Fernando Javier Cous, espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!